tal que tal familia bienvenidos a un nuevo vídeo más en este vídeo vamos a vamos a probar la nueva mizubishi 2024 vamos a ver cómo se siente la potencia de esta bebé ahora vamos a ver vean la coma por dentro miren lo que son las puertas lo que es el volante 4x4 gracias gracias Y ya está. Súper suave es esta troca, amigos, familia. Solo quiero que vean la pendiente que va bajando ahorita. Y para arriba ni se siente. Y súper cargada. No, hombre, sí están bien chivas. Súper, súper suave y potente. En este momento, como pueden ver, es una carretera bastante... ¿Qué me está diciendo ahí el cinturón? Es una carretera en bastante mal estado. Pero sí, la suspensión de esta troca es súper recomendada. Ahorita, permíteme. Ahorita me lo pongo. Vean lo que es el tablero. Esta es lo que es una Mitsubishi 2024. 4x4, todoterreno. Ajá, y por eso les estoy haciendo este video de aquí para que vean cómo se comportan en una calle super, super fea. Quedan un minuto más, familia, super, 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 super. Ese ruidito es esta botella de Coca-Cola que ando aquí. Pero en sí, solo escuchen la potencia de este motor. Aquí la llevo totalmente vacía, solo con su peso. Y esta es una pendiente bastante inclinada y como pueden ver, es como un empedrado pero está todo hundido. y si hay un empedido, no flash de esta tarjeta correcta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!